En su discurso del Día de la Independencia este 15 de septiembre, el presidente Daniel Ortega dijo que la orden de instaurar cadena perpetua en la ley y la Constitución está dirigida a castigar a la oposición azul y blanco. Ortega justificó el cambio en la ley por los recientes femicidios de dos niñas en Mulukukú, en la costa Caribe Norte. También expresó su propia política e interpretación de crímenes de odio. De prácticas terroristas que no podemos olvidar, no podemos olvidar, no podemos olvidar cómo quemaban, cómo torturaban y cómo quemaban en abril del 2018, cobardes, asesinos. No son nicaragüenses, son hijos del demonio, son hijos del diablo y están llenos de odio, cargados de odio. La represión estatal y paramilitar desatada por el régimen Ortega Murillo contra la protesta cívica que inició en abril de 2018 dejó más de 300 asesinatos, miles de heridos, más de 700 presos políticos y 100.000 exiliados. A partir de julio de 2019, tras la presión de la oposición y la comunidad internacional, el gobierno se vio obligado a excarcelar bajo una ley de amnistía a la mayoría de manifestantes convertidos en presos políticos, pero aún quedan más de 90 en las cárceles. Se sienten intocables porque se les dio una amnistía, ya se les dio la oportunidad una amnistía, pero ya no habrá otra amnistía. El pueblo pedirá cuentas, cadena perpetua para los criminales. La vicepresidenta Rosario Murillo se sumó a Ortega y volvió a dirigir su discurso de odio contra la ciudadanía opositora. En nuestra Nicaragua sabemos que el que se arrodilla frente a los imperios no le espera nada bueno. Primero son traidores a su patria, ven de patria. Daniel decía, pelea, le chingaste, digo yo. Muchos, irresponsables y criminales. Al menos seis opositores fueron capturados por la policía este lunes 14 de septiembre, entre ellos los opositores de Masaya, Dani García y Bayardo García, quienes fueron presentados este miércoles 16 de septiembre acusados de tenencia de explosivos y tráfico de drogas. También en Masaya, la casa del exreo político Santiago Fajardo fue allanada ilegalmente. En Juigalpa, Chontales, el exreo político Lenín Casablanca también fue detenido. Una hermana, una prima y la esposa de Salablanca también fueron detenidos cuando llegaron a la estación policial para conocer del paradero de su familiar, quien ya había estado preso durante 10 meses entre 2018 y 2019 tras participar en protestas antigubernamentales. La policía además asedió a opositores en Managua, Bluefields, Nueva Segovia y Camoapa. Agentes de la policía también asediaron el canal independiente Notima TV en Matagalpa. El secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, calificó este martes como dictador a Daniel Ortega. A pesar del llamado de la comunidad internacional a elecciones libres y justas, Daniel Ortega está redoblando la represión y se niega a honrar las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense, dijo. El propietario de Nicavisión Canal 12, Mariano Valle, reclamó al régimen de Daniel Ortega luego de que la Dirección General de Ingresos le reclamara un reparo por 21 millones de Córdobas en impuestos y en consecuencia embargara las instalaciones del canal, vehículos, antenas de transmisión, cuentas bancarias y la casa de su propietario. Que nosotros no debemos nada, que ese reparo que nos hicieron es injusto y arbitrario. Nosotros nos hacen un reparo en el 2012 y hasta ahora, ocho años después, vienen a tratar de quitarnos el canal, no nos equivoquemos. Don Mariano, ¿cuál sería su llamado a las autoridades de nuestro país? Hombre, que revisen mis casos, yo no soy ningún sinvergüenza, ni ningún ladrón, ni menos. Yo soy una persona honesta que lo único que he hecho en este país es trabajar por mi país, por mis hijos. Me quieren confiscar de nuevo. Yo voy a seguirme defendiendo, ¿verdad? Voy a seguir pidiendo justicia, la justicia que me asiste, que me asiste con la razón y el derecho. Los abogados de Canal 12 presentaron este miércoles ante el Complejo Judicial de Managua un escrito de oposición para impugnar el embargo realizado por la Dirección General de Ingresos contra el medio televisivo, que por la vía de hecho ha embargado más de 50 millones de Córdobas y no 21, a como establece el documento oficial de la DGI. En esta edición, Canal 12 está diciendo su derecho a la defensa y presentó su argumento y su excepción, de manera que esperamos que se vea la justicia, porque se trata de un reparo fiscal completamente arbitrario y legal. El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos respaldó la decisión del presidente Donald Trump de eliminar el Programa de Estatus de Protección Temporal, TPS, que protege de la deportación a migrantes de El Salvador, Nicaragua, Sudán y Haití. Unos 400.000 inmigrantes, incluyendo 5.000 nicaragüenses, hasta ahora están amparados por esa protección migratoria, con la que Estados Unidos concede permisos extraordinarios a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. Pese a la decisión del tribunal, Trump no podría terminar el TPS para Nicaragua, Sudán y Haití hasta el próximo 5 de marzo, mientras que los salvadoreños tienen tiempo hasta noviembre de 2021, dijeron abogados activistas que anunciaron tomarán acciones legales contra la eliminación de este programa. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, mostró su preocupación por la persecución contra opositores, el exceso de femicidios, la censura mediática y la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 en Nicaragua, en su informe sobre la situación de los derechos humanos en el país, este 14 de septiembre, en la sesión 45 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza. Desde mi última actualización oral sobre Nicaragua, en julio pasado, no se han observado avances en la situación de derechos humanos ni muestras del gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron la crisis sociopolítica en abril del 2018. La oficina de la ONU registró 30 casos de amenazas contra defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos y miembros del clero católico. Denunció la existencia de 94 presos políticos y llamó al gobierno a su liberación.